Hola amigos, hoy vamos a utilizar como base las berenjenas de nuestro vídeo anterior para preparar unos raviolis one to end en dos versiones, fritos y cocidos. Vamos a necesitar un manojo pequeño de cilantro, es aconsejable que utilicéis cilantro joven ya que es mucho más suave, y tres cebollas tiernas. Cuando piquéis aromáticas frescas podéis plegar el tallo y de ese modo las picaréis mucho más rápido, que no hay que olvidar que el tiempo es oro. Picamos del mismo modo el cilantro. Estas son las berenjenas del vídeo anterior, si no habéis visto la receta os dejo el link aquí arriba. A mi me gusta trocearlas toscamente para poder sentir los trozos de berenjena al comer los raviolis. Como la salsa es muy líquida y no quiero que los raviolis se abran o se rompan al cocinarlos, vamos a añadir una o dos cucharadas de maicena. Por último añadimos el cilantro y la cebolla tierna picados, mezclamos bien y ya tenemos nuestro relleno listo, solo tenemos que preparar nuestros raviolis. Esta es la masa fresca para raviolis juan tuen. No solo son utilizados en la cocina asiática, sino que también es muy fácil encontrarlos en la confección de platos o tapas fritas en restaurantes occidentales. La masa para juan tuen suele realizarse con huevo y algunas personas ponen maicena, es mucho más fina y menos elástica que la masa para dumplings o yosas. El juan tuen que voy a utilizar hoy es más oscuro porque tiene cúrcuma en su masa. Para rellenarlos ponemos una lámina en la palma de la mano y pintamos con agua cada lado. En las versiones con carne no se pone mucho relleno, pero como solo vamos a añadir verduras, voy a poner una cucharada de postre. Ahora lo doblamos por la mitad. Y apretando con los dedos pegamos bien los lados. Pintamos con agua las esquinas inferiores de los lados cortos. Empujamos delicadamente el relleno en el centro al tiempo que pegamos las esquinas y las unimos superponiéndolas la una sobre la otra. Esta es una forma tradicional y probablemente la más sencilla. Cuando hayamos confeccionado todos nuestros raviolis vamos a pasar a la cocción. En una olla con agua hirviendo vamos a poner nuestros raviolis uno a uno y vamos a remover cuidadosamente para que no se peguen. Sabremos que nuestros raviolis están listos cuando floten. Con un cucharón perforado los sacamos del agua y los colocamos directamente sobre el plato donde vamos a servir. Por último vamos a añadir un chorrito de aceite de sésamo. Vamos a aprovechar la salsa restante de la cocción de las berenjenas y vamos a añadir 3 cucharaditas. Y vamos a espolvorear cebolla tierna picada y cilantro. Y aquí tenéis mi versión vegana de juentuén de berenjena. Una receta muy sana y con un sabor mucho más delicado que la versión frita que vamos a hacer ahora mismo. En una sartén o en un cazo con abundante aceite caliente vamos a freír uno por uno nuestros juentuén. Hasta que estén bien dorados. Cuando estén listos los colocamos en un plato con papel al sorbente para retirar el exceso de aceite. Su forma se asemeja a los lingotes de oro chinos y con este bonito color dorado son perfectos para el año nuevo chino. A la versión frita no le vamos a añadir ninguna salsa ya que el relleno tiene un sabor mucho más acentuado y sabroso que en la versión cocida. Voy a probar uno de los labioles que ha sido hervido. Os voy a mostrar también el interior. El interior es muy cremoso. ¿Veis? Súper cremoso. Es muy sabroso a pesar de que no tiene nada de carne. Está muy rico. Ahora vamos a probar el frito. Y lo voy a abrir para mostraros. Es muy crujiente. Es muy crujiente. Y a diferencia del otro, ha conservado muy bien el sabor de la berenjena con la salsa en el interior. El otro, al haberlo hervido, ha perdido un poco de la intensidad de sabor. Este está muy bueno, ahora sí. Es menos saludable. Pero es muy bueno. Mira cómo crujiente. Mira cómo crujiente. Mmm, súper crujiente. Muy rico. Esta receta salada está deliciosa y que tenéis que probar en casa. Ahora no quiero excusas, todos los ingredientes los podéis conseguir. Un saludo y hasta pronto. Y para aquellos que pedís fideos para ramen, el siguiente vídeo es especial para vosotros. Vamos a preparar los auténticos fideos para ramen. Una receta también genial para los veganos ya que no tienen huevo. Lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo.